¿Cómo viene el fin de semana en cuanto a lo que es ocupación hotelera? Bueno, la verdad es que venimos muy bien, con unas reservas del 60%, bueno, para hacer un fin de semana que no es turístico, pero sí tiene tres días, realmente bien, con Calingasta y Ciudad de San Juan, entre los principales destinos elegidos, y bueno, también esperando dos fines de semana importantes, como el del 25 de mayo, y el de junio también, del 17 al 20 de junio, que sí van a tener cuatro días, y también va a entrar en el rango de previaje, que realmente termina hoy. Bien, ¿cómo viene justamente lo que es el fin de semana XXL de mayo, que es también el más complicado, porque hay un evento de farmacéuticos, está el Mundial Sub-20, ¿cómo viene justamente lo que es la ocupación hotelera? Bueno, estamos todavía a un 60% de ocupación hotelera, pero seguramente eso va a crecer, como decís vos, arranca Argentina y San Juan como sede del Mundial Sub-20, y tenemos otros eventos, tanto deportivos como institucionales, de colegios, así que seguramente vamos a tener una muy buena ocupación, sumado a lo que dije recién, que tenemos el previaje, también donde mucha gente ha comprado para venir a la provincia. Bien, bueno, hablando de lo que es también justamente hotelería, ¿cómo viene el hotel del bono que está en el microcentro? Bueno, recién nos llega la invitación, se va a inaugurar esto el sábado 29, a la tarde, realmente estamos muy contentos porque es una inversión muy importante para la provincia de San Juan, que sin duda la estamos necesitando, bueno, por los eventos corporativos, y bueno, porque San Juan ha entrado en un nivel turístico que hoy está necesitando ese tipo de plazas de calidad, así que realmente, bueno, es uno de los objetivos, era ese, que la provincia tuviera otro hotel cinco estrellas, y sumado, bueno, este año vamos a esperar, bueno, del hotel Pismanta, los domos de Ichihualasto y también de La Laja, que también van a ser atractivos turísticos importantes en cuanto a la ocupación y en cuanto al producto. Bien, y en cuanto a lo que es vuelos, porque están por inaugurarse nuevos tramos en lo que es el aeropuerto, ¿esto va a mejorar lo que es la cantidad de número de vuelos? Sí, sí, se va a fortalecer seguramente esto. La idea que al tener un... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!